¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! Yo estudié en la escuela pública, en este mismo lugar cuando era la escuela Giaccarini, después de los que caí desgraciadamente en la escuela pública. Después tuve el honor de poder estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, donde me recibí de abogado. Y cuando uno ve este ataque a la educación pública, un ataque de esta forma, queriendo privatizar el sueño de los chicos, el sueño de los padres, sabiendo lo que significa la educación. Para millones de chicos que los padres han puesto todo su tesón para poder cuidarlos, para poder criarlos. Y la única esperanza es el estudio, porque desgraciadamente en los últimos años en la Argentina la única esperanza es el estudio. La verdad que da mucha tristeza. Por suerte hay profesores, hay alumnos, que entienden cuál es el mensaje final de esto y lo que hacen es protestar en forma pacífica. Nosotros queremos una escuela pública, queremos una escuela de calidad, queremos que el ámbito tanto universitario, terciario, secundario y primario, sea público y sea de calidad. Nosotros no queremos que nos pase lo que nos pasó, que le pase a Chile. No queremos que haya esa lucha, porque esa lucha ya la dieron los estudiantes. Ya la empezaron a dar en 1920. De ahí para acá es una lucha que hasta hoy se creía ganada. Sí estamos desgraciadamente en este país cuando el ajuste pasa por la educación, cuando se han llenado hablando la boca de que los maestros iban a ser privilegiados, los estudiantes iban a ser privilegiados, que tenían que ganar lo mismo que un juez, etc. Existía tanta cantidad de barbaridades y lo único que vemos es un sistema de apriete en forma constante y en desmedro de esto, que es la única oportunidad que tenemos para nuestro futuro, que es el estudio. Las oportunidades van a ser para muy pocos, es para un minúsculo grupo y si no provenís de una familia adinerada no vas a poder estudiar. Dedícate a trabajar, dedícate a hacer otra cosa, empieza a trabajar desde chiquito porque tu futuro va a ser eso, no va a haber movilidad ascendente, que eso es lo que más nos preocupa. Pero bueno, vuelvo a repetir, gracias a Dios hay gente comprometida, gracias a Dios hay gente que está con todas las fuerzas para esto, que en realidad se trata nada más de pelear por lo que es nuestro, que es la educación.